Oye, me preocupa que Adrián Fernández va a ser su cumpleaños, su aniversario de show en el Flamingo y capaz que se encuentre el Pajuso también con Adrián, con los invitados, con Roma y la sangre, con Vlad y el voz de Pito que va a estar allí. ¿Tú te imaginas que Vlad y se encuentre con ese Pajuso que se ha encontrado, Mónica? Oígame, toda la gente que quiera participar en este evento de aniversario del programa de Adrián Fernández, bueno pues, puede sacar su entrada ya en 1234ticket.com, llamando también al 786-803-8194. Me llamó, me invitó, le dije que me encantaría ir, pero no sé si puedo por el tema de la campaña, no puedo estar, no puedo estar muy, esto va a ser en octubre y de aquí a noviembre, no, porque es que si pasamos a la segunda vuelta voy a estar en medio de la campaña, no voy a poder estar en fiesta, pero si puedo ir voy a pasar por ahí para encontrarme de frente con el primo de Mónica, con Vladimir, el voz de Pito, para que me diga las cuatro cosas al lado. Y mira quién está, mira quién está haciéndole el evento Jersey, Jersey Promotion. Pero él no es de New Jersey. Bueno, pero seguro ha venido también para acá hacer este evento maravilloso. Que vienen muchos eventos, porque mira, Destino también, Destino Talk, está preparando un festival. Festival Destino Talk. Sí, lo más grande de la vida. Ya no sabemos dónde lo van a hacer, pero va a ser el 31 de octubre y ya el primer artista confirmado es el Yonki. No, chicos, por lo menos va a tener una presentación este hombre que hace rato nadie lo ve. Ve a ver si hay otro artista confirmado o este es el único que tenemos por ahora. Hay varios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ve a ver. El festival presentado por el influencer tendrá como co-anfitrión a Fernan Chow. Sí, claro. Y contará con la participación de artistas reconocidos como el Chacal, Manuel Milané, Lenier, ya tú sabes, Seidy Lagiña, el Chulo, el Niño y la Verdad. Ay, padre. Carlos Manuel, Baby Loren, Candyman, Cola Loca, el Divo de Placeta. Leticia Jiménez López. Yo me resigno en tu madre, en la madre de Rondón, en la huertita. 50 of Dara y los concursantes del Free Talk. Sí, la gente que está haciendo freestyle en el programa de él y todos los invitados. ¡Qué bien! ¡En el artime va a ser! ¡Ay, qué chévere! ¡Qué lugar bonito! Bonito lugar, bonito teatro. Va a quedar muy bonito el evento. Va a quedar fantástico el evento. Y con el Niño y la Verdad se presentará el Niño con el tema que está componiendo con Alexis Valdés. Es porque hay una foto por ahí que publicó alguien que está el Niño y la Verdad sentado descomponiéndose con Alexis Valdés. Mira para acá. Ah, lo publicó Claudiña. Claro, sí, sí. ¿Quién, sí, no? Mira, es la única que está pendiente de Alexis porque realmente no he visto a nadie cubrir nada que tenga que ver con Alexis. Mira, este tema va a ser un laterío, un laterío con prosa porque a Alexis que le gusta hacerse el cerrar y el Niño y la Verdad que lo que sabe hacer es clink, 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 clink. Se convierte en huracán. Bueno.